El procedimiento, hemos realizado un levantamiento de cadáver, había algunas personas también heridas, en este caso personal que trabajaba en el restaurante que estaba por inaugurarse. Aparentemente llegan varias personas y hay un video que está circulando incluso en las redes sociales y atentan contra la señora Valdión. ¿Cuántos heridos hay? Se hablaba de un menor de edad. No, las personas que están heridas, se pueden trasladar a los casos de salud, más o menos unos tres heridos, pero lees. ¿El niño no resultó herido? No, al momento todavía están verificando aquella información. ¿Puedo decirle el nombre de la víctima? Helen Valdión. Doctora, ¿qué se conoce? ¿Sería trabajadora, dueña del establecimiento? Sería dueña del establecimiento que estaba por inaugurar y abrir sus puertas en este sector. Parece que habían estado atendiendo hace una semana, pero todavía no habían hecho la inauguración. Es lo que indican los familiares. ¿Conocen amenazas? Aparentemente no, no tenían ningún tipo de amenazas, aparentemente ningún tipo de antecedentes. Es lo que se indica que han llegado hoy día y han atentado contra la vida de la señora. ¿Incluso se observa que amenazaron o controlaron el tema de los guardias que había por allí? Así es, controlaron el tema de los guardias, se presume que el blanco y lógicamente era ella. Doctora, ¿en un vehículo también apareció un carro quemado? ¿Estaría vinculado? Sí, está vinculado con el carro en el que se transportaban las personas que atentaron contra ella. Doctora, ¿por qué? Doctora, ¿no? CC por Antarctica Films Argentina